Ya, listo. Bueno chicas, entonces el proyecto para el día de hoy es esta pulsera de aquí en alambrismo este brazalete, viene así decorado con alambre y trae dos dijes, estos dijes los vamos a hacer aquí mismo hoy, vamos a hacer también lo que es el broche para que aprendan a hacer un broche sencillo. Entonces les voy a dictar lo que son los materiales, los materiales son 24 cristales o piedras número 8, en este caso yo voy a hacer una combinación de perla y cristal, dos balines número 4 o número 5, vamos a usar 3 argollitas, un diámetro de 1 centímetro, vamos a usar 30 centímetros de alambre calibre número 20 y un tramo pequeño de unos 5 centímetros del mismo calibre número 20. Vamos a usar también 1 metro 25 centímetros de alambre calibre 24, este es un poco más delgado y vamos a usar 80 centímetros de alambre calibre 26, este es más delgado todavía que el anterior. Nuestras pinzas básicas, la cónica, la punta plana y nuestra pinza de corte. Pinza de silicón si tuvieran, si no con la mano lo alisamos bonito. Vamos a utilizar un crochet no para tejer sino que vamos a hacer un enrollado aquí y un lápiz normal que sea redondo al contorno, un lápiz de escribir de color pero que sea redondo, no triangular ni de ninguna forma, redondo, liso. Entonces, ¿me confirman que se escuche bien para empezar a trabajar? ¿Sí? Bueno, lo primero que vamos a hacer para esta pulsera vamos a hacer primero los dijes. Niña Erika, confirme que se escuche, veje como está todo silencioso. Ya, listo. Ya, entonces lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro tramo de alambre. Vamos a hacer primero la flor, vamos a hacer esta, la florcita. Entonces tomamos nuestro tramo de alambre, ya. Tomamos una pinza, pinza punta cónica. En la parte más delgada nosotros vamos a hacer un pequeño bucle. A ver si se ve bien ahí. Me pongo al ras de la pinza, giro, como no cerré todo, abro nuevamente la pinza, la hago hacia atrás y cierro. Si se dan cuenta, está bien cerrado. Una vez que yo tengo esto, esto de aquí, yo tomo un lápiz y aquí, a este nivel, ¿sí ven? Donde está mi argollita, me pongo yo ahí, sujeto con mis manos y empiezo a rodear el lápiz. Empiezo a rodearlo, ahí, ¿sí ven? Ahí yo corto. Esto de aquí es para hacer el ganchito, también sirve como gancho de arete. Ahí se me perdió mi pinza de corte, vamos a usar esta. Entonces, de donde está la argollita, donde está esta argollita de aquí, yo dejo medio centímetro más. ¿Sí ven? Aquí está el nivel de la argollita, dejo medio centímetro más. Corto. Vuelvo a tomar mi lápiz para darle bien la forma. Y con mi pinza plana, aquí a los 5 milímetros que dejamos, hago un quiebre. Aliso bien allí. Esto de aquí, a mí me sirve como gancho de arete. En este caso, me va a servir como el brochecito que le voy a poner. Si ustedes desean, le pueden poner un broche pico de loro, pero en este caso, esto le sirve también como gancho de arete y es la misma medida. Esto lo dejamos. Y con el restante que nos queda de alambre, calculamos centímetro y medio, porque no vamos a hacer arete. Si esto lo quisiéramos como arete, si esto lo quisiéramos como arete, dejamos 2 centímetros. Ya, aquí dejamos un centímetro y medio más o menos. 2 centímetros, déjenme. 2 centímetros y doblamos. Ya. Ahora, yo tomo mi lápiz, o sea, solamente hice esa pequeña marquita, es como para acordarme de que esto es para él, para otra cosa. Ya. A partir de ahí, yo empiezo, tomo mi lápiz, lo pongo así, pongo mi dedo y empiezo a enrollar todo lo que me quedó del alambre. O las vueltas que uno quiera. Las vueltas que uno dé aquí sobre este lápiz, van a ser la cantidad de pétalos que tenga mi flor. Mis, buenas tardes, disculpen, no se ve su pantalla, está apagada su pantalla y no se ve nada de lo que dice. ¿No se ve? A ver, déjenme ver. Pero yo aquí me veo. ¿Me ven? A ver, confírmeme si ven. ¿No se ve? A ver, confírmeme si ven. ¿No se veía? Bueno, entonces yo calculo mis dos centímetros y yo empiezo a enrollar mi alambre, la cantidad de vueltas que desee para mi flor. En este sentido. Ahí. Cuando se cruzan los alambres, esa viene a ser mi primera vuelta. Mi segunda vuelta. Mi tercera vuelta. Mi cuarta vuelta. Yo las voy poniendo y a la vez, yo las voy poniendo y a la vez voy apretando porque quiero que me queden todas fijas, bien apretadas. Y yo no suelto mis alambres porque si yo suelto, esto se va a agrandar. Y yo quiero que tengan este tamaño predeterminado. Lo empujo con mi dedo. Aquí ya llevo una, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete pétalos. Y aquí, si pueden ver, voy a darle otro más. Ahí. Ahí yo tengo mi trabajo. De ahí yo ya lo saco. Tengo este resortito. ¿Sí ven? Y aquí yo puedo contar cuántas vueltas tengo, cuántos pétalos me van a salir. Dos, cuatro, seis, ocho pétalos me salen de aquí. Yo voy a tomar estos extremos que tengo aquí. Así y así. Y voy a abrir suavemente, así. Abro suavemente, hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Entonces yo voy a tomar de mi alambre número 26, yo voy a tomar 10 centímetros. De los 80 centímetros que son, que vamos a usar, voy a tomar 10 centímetros. Y lo corto. Y el resto lo dejo para el otro dije. Aquí tengo mis 10 centímetros. Yo lo curveo. Así, que quede curvo. Y lo introduzco aquí. ¿Por qué? ¿Por qué yo primero lo... Déjenme ver la luz. A ver. ¿Por qué la luz está? Ahí. ¿Por qué yo primero lo curvo? Porque esto tiene una forma curva. Y yo quiero que este alambre pase por todos, por todas mis argollitas. Si yo me salto una argollita y no la agarro con este alambre, ese pétalo me va a quedar flojo al momento que yo haga mi siguiente paso. Entonces, ya tengo allí. Sujeto con mi dedo. Y doy una vuelta. Así como está, me meto de nuevo. ¿Sí ven? Con la otra punta. La curveo. Y la saco. Yo tengo esto. Aprieto. Aprieto. Jalo. Jalo hacia un lado y jalo hacia el otro lado. Así. Una vez que yo tengo esto bien apretado, yo lo que hago es entorchar. Entorcho. Miro mi pieza. Ahí. Y eso yo lo corto. Cuando yo voy a hacer un arete, yo dejo un extremo largo para yo hacer un decorado. Pero como aquí esto solamente va a ser, va a ser dije, va a ser así, entonces yo ya corto nomás. Entonces yo corto. Y con mi pinza punta plana, yo escondo esto, lo aplasto. Así. Lo aplasto de esta manera. Ya una vez que yo tengo esto, yo termino de cerrar esto. Lo que hago es esto. Voy abriendo, voy cerrando este círculo. Así. Así. Y aquí voy tratando de que esto me tenga un espacio. Aquí yo me olvidé de algo. Bueno, pero esto se puede solucionar. Y ya lo voy a hacer de menos. Ahí. Antes de amarrar, yo tengo que ver que mis puntas queden, una hacia allá y otra hacia acá. Que mi amarre no quede, no deje por fuera estas puntas. Tiene que agarrarlas para que esto no se me vaya, para que ese pétalo no me quede desbaratado. Entonces, una vez que ya tengo ahí, yo cierro. Veo que tengan la distancia parecida, casi iguales. Allí. Una vez que yo tengo esto, yo sujeto de la parte de abajo, así. Lo sujeto así. Y empiezo a girar estos pétalos. Con la pinza, o sea, con mi dedo, mi dedo es en pinza, yo sujeto pétalo por pétalo. Y hago un pequeño giro. Lo acosté. ¿Sí vieron? Están todos parados y esto lo acuesto. Tomo el pétalo de atrás y hago lo mismo. Lo acuesto. Y así voy pétalo por pétalo, todos en el mismo sentido. No puedo hacer uno hacia adelante y otro hacia atrás. Tengo que tener un mismo sentido. Hasta que complete todos mis pétalos. Tengo algo así. Entonces ahí yo voy acomodando. Con cuidado voy ordenando mis pétalos. Y me ayudo con una pinza para aplastarlos más. Tienen que quedarme más aplastaditos. Y ahí los voy moviendo. Ya que tengo esto, esto es una flor. Si yo deseo como arete, uno de los extremos yo lo corto a un centímetro bien alisado y el otro extremo lo enrollo. Entonces, aquí vamos a proceder a hacer un espiral de lado y lado porque no va a ser arete sino un dije. Entonces yo voy a cortar aquí, que solamente me queden dos centímetros. Con mi pinza punta plana, yo cojo desde la punta. Y empiezo a girar. Hago un pequeño círculo ahí. Trato de cerrarlo. Así. Y luego sujeto de aquí. Así. Y empiezo a girar, a girar, a girar, hasta que se termine mi tramo de alambre. Lo voy a acostar y voy girando. Ahí ya tengo mi primer espiral y hago lo mismo del lado de atrás. Porque como repito, les dije, si lo queremos para arete, dejamos el palito. Y hacemos lo mismo. Cogemos desde la punta. Cerramos. Y continuamos enrollando. Ya que tengo yo ahí, lo siguiente que voy a hacer, si yo quiero, lo dejo así, redondito, como una flor redondita. Y si no, lo que hago es, con mi pinza punta cónica, hago esto. O puede ser con la plana también. Me ubico en el centro de mi círculo. Aquí está mi círculo de cada pétalo. En toda la parte de arriba. Y hago esto. Un leve movimiento con la pinza. Hacia mi derecha. Me queda una puntita. Voy en el siguiente círculo. Lo pongo. Lo pongo mi pinza. Apretando. Y hacia la derecha. Si yo deseo que vayan hacia ese lado. Si no, hacia el otro lado. Presiono. Y giro. No jalo hacia arriba. Simplemente aprieto. Y hago un giro. Y voy girando mi pieza para ir pétalo por pétalo. A la misma altura todos los pétalos. Y mi último. El último, perdón. Apreto. Y giro. Entonces, ahí yo tengo mis pétalos formados. Esto lo dejo aparte para cuando ya lo vaya a usar. Y vamos a hacer la bolita de fuego. La de aquí. Entonces, para eso necesitamos un crochet o un desarmador bien finito. Desenrollamos el alambre número 26. Lo que nos quedó. Y empezamos a enrollar. Así como enrollamos cuando hicimos la flor. Nos ponemos en la parte más delgada. Dejamos un pedacito para podernos sujetar y apretar bien. Y empezamos a enrollar. Cada vuelta que yo doy con mi dedo o mi uña la voy empujando para que queden todas juntas. Y así hasta que se me termine todo mi. Y alambre número 26. Si yo voy a hacer aretes tengo que tener los dos tramos del mismo tamaño. esta bolita de fuego sirve como dije como arete para pulseras sirve para todos. No sé si tal vez haya preguntas que quieran ir leyendo. Voy apretando todas las vueltas. Aliso mi alambre para que no me dé trabajo y no se me esté enredando. Yo mantengo sujeto acá para que no se me ruede el trabajo también. Tengo que tratar que las vueltas me queden una al lado de otra no montadas ni muy separadas. se me montó esta la acomodo que no se me lo que lo que lo que es Ya se me está terminando mi alambre. Por eso tiene que ser un desarmador finito o un crochet, para que esto no me quede muy tosco, muy grande. Terminé aquí de enrollar todo mi alambre, lo retiro del crochet. Entonces, el siguiente paso que yo voy a hacer es tomar de los extremos, por eso dejé un poquito de cada lado, y lo que hago es estirarlo. Voy estirándolo, ¿se ven? Voy estirándolo. Ahí. Y el siguiente paso que voy a hacer es con un pedacito del mismo alambre que me quedó del número 20, hago una bolita. ¿Se ven? No importa que sea perfecta. Y me voy a amarrar aquí. Voy a cerrarla bien, que no quede abierto para que no se me escurra el alambre. Entonces, meto uno de las patitas y me amarro. Lo amarro allí. Y ahí está. Y lo que voy a hacer yo es simplemente irme envolviendo, irme envolviendo, pero aparte de irme envolviendo, yo lo voy a ir amalgamando, yo lo voy a ir apretando, para que esto me vaya tomando la forma que yo quiero. Entonces, al momento de estirar, no estirar tanto, hasta cierta medida. Y yo voy aquí enrollando, enrollando, envolviendo, hasta que esto me llegue a la medida que yo quiero. Ahí está, me estaba perdiendo del foco yo. Simplemente lo que voy es enrollando y apretando para que esto vaya, vaya uniéndose bonito y vaya tomando la forma que debe tomar. Si yo quiero que esto tenga cristales, a unos 10 centímetros o 15 centímetros antes de que se me termine mi alambre, yo meto cristales. Y así mismo voy envolviendo y dejo para último la parte donde estén los cristales para que los cristales me queden encima. Y aquí solamente es de envolviendo. Con mis manos presiono, tratando de que esto quede bien redondito. Y continuamos enrollando. Y continuamos enrollando. Y me voy amarrando así para todos los lados y aprieto. Se me hace muy duro con los dedos. Yo con la pinza misma, si acaso tengo la de silicón o le pongo una cintita a la cinta plana y voy amalgamando para que me sea más fácil. Y aquí voy envolviendo para todos los lados. Como cuando hacemos madejas de hilo, para tejer así mismo para todos lados me voy amarrando. Y el último poquito que me queda lo amarro a mi poste, a mi palito. Me doy unas dos, tres vueltas y con la pinza plana termino de apretar bien. Lo apretamos bien. Y este palito que quedó aquí, hacemos un engarce. Y esto lo dejamos para ya mismo que nos toca colgar. Ya tenemos nuestros dos dijes. Con otro tramito del alambre mismo, hacemos una argollita. Nos ponemos en todo el ras de la pinza y damos vuelta. Hasta formar un círculo. Cortamos allí donde se unen las puntas, ahí cortamos. Ahora vamos a hacer la pulsera. Entonces yo aquí tengo mis cristales, desenredo mi alambre número 24, metro 25. Y empiezo a alisar poco a poco. Cuando son calibres delgados, alisarlo con la mano ayuda. Pero cuando ya son calibres gruesos, no quedan bien lisos. Por eso ahí sí nos sirve bastante la pinza de silicona. Para calibres ya más grandes. Vamos a alisar. Vamos a alisar bien. Bien. Entonces, ya tengo mi alambre a unos 3 centímetros. Yo pongo mi pinza, no tan finito. Por ejemplo, a la mitad de la pinza. Y hago un giro hacia abajo. Me queda esto. ¿Sí ven? Entonces yo tomo mi pinza punta plana y empiezo a girar esto. A ver, menos de 3 centímetros. Porque después uno desperdicia mucho alambre. No queremos desperdiciar. A 2 centímetros nomás. Entonces, giramos. Giramos. Tomamos nuestra pinza plana y empezamos a girar. Cortamos ese piquito que nos quedó. Listo. Lo primero que vamos a meter es un balín. Número 4 o número 5. Y de ahí vamos a empezar a meter las 24 piedritas. Pueden alternar colores si desean. Yo en este caso voy a poner cristal y perla. Esta es una pulsera, una talla estándar. Lo que la agrandan son las argollitas. Si le queda muy floja con las 3 argollitas le ponen nomás 2. Vamos a empezar. 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 entonces yo llevo todo esto hasta donde yo hice mi engarce ya que tengo esto yo voy a dejar dos centímetros ahí centímetro y medio de espacio porque cuando yo haga el siguiente paso esto se me va a apretar el alambre que yo voy a meter va a ir haciendo espacio y si yo no le dejo ese espacio ahorita en la pulsera se me va a reventar o se me va a poner fea voy a dejar de espacio ahí dos centímetros a esa altura yo pongo mi pinza y solamente lo que hago es bajar el alambre y empiezo a enrollar a perdón me olvidaba el balín comencé con balín termino balín llevo el balín hasta donde están mis otras piedritas y ahí continuo haciendo mi nudo rosario y enrollo solo le doy dos vueltitas tres vueltitas ahora yo voy a ir corriendo mis piedritas pongo mi balín y lo que voy a hacer es dar una vuelta alrededor del alambre pongo mi piedra y hago lo mismo doy una vuelta pasando encima de esa piedra y yéndome hasta el alambre lo voy a poner de este lado así de este lado para que se me haga más fácil entonces lo que hago es dar una vuelta alrededor subo pongo mi otra piedrita doy una vuelta alrededor así pongo mi otra piedrita y voy a ir haciendo ese mismo proceso hasta llegar de nuevo a mi balín voy apretando las voy apretando empujo mi perlas empujo mi cristal si ven el espacio se va achicando y así hasta que termine ya cuando ya esto ya se apretó ya es más fácil porque ya nomás voy pasando pasando siempre voy estirando alisando mi alambre para que no se me haga esto lo desenredo para que no se me quiebre lo aplasto y continúo haciendo mi trabajo tengo que pasarme por encima de todas las piedritas no me pueden quedar piedras sin llego allí a mi balín doy una vuelta y vuelvo a bajar si ven voy a repetir una vez que yo llegue a mi balín doy una vuelta hasta este amarre de aquí hasta ahí y cambio de sentido para regresar y continúo hago lo mismo que yo hice al comienzo empiezo a dar vueltas sobre las piedritas por aquí y arriba de largo sin pasar en una y arriba de largo sin pasar en una y ahí ya termino doy dos vueltas corto y aplando bien esa punta ahí yo tengo ya mi brazaletito lo siguiente que yo voy a hacer es ponerle los accesorios y el gancho entonces yo tomo mis argollitas yo tomo mis argollitas yo tengo que ver que estén bien cerradas no puedo poner argollas abiertas entonces la tomo y la aprieto meto de un lado aprieto tomo mi otra argollita bueno primero me la pido si yo veo que ya ahí me da solamente pongo el gancho y los dijes pero si veo que me le falta pues entonces ahí pongo más argollas como verán mis manos delgadas ahí ya me da a mí entonces lo único que hago es del otro lado poner como no tengo más argolla donde poner o donde colgar aquí voy a poner el ganchito lo cierro lo cierro bien ya y puedo colgar los ganchos aquí o simplemente poner otra argollita que cuelgue de esta argolla de aquí y meter mis dijes meto uno meto otro en mi caso si ustedes le entra otra argolla más en esa otra argolla ponen los dijes y cierran bien así vendría a ser si ustedes desean pueden agregarle una perlita si dejan más argollas o con argollas más pequeñas pueden agregar piedritas o lo que ustedes deseen agregar me gustaría saber si hay preguntas alguna duda muy buenas tardes que me faltó la envoltura cómo envolvió la perlita ya en este trámito que esto perdón en este pedacito de aquí yo voy a repetir para que puedan ver si no vieron entonces lo primero que hice fue en el tramo de alambre largo que yo les mandé de calibre número 24 yo dejo 2 centímetros y hago un engarce rosario así como lo están viendo así ahí corté ese excedente déjame ver si puedo agrandar aquí ya corté ese excedente me quedó esto yo puse balines puse dos balines digamos que estos son los balines porque ya no los tengo a mano puse dos balines puse un balín en cada lado primero puse un balín y empecé a poner las piedritas las 24 piedritas todas corridas una una al lado de la otra una vez que yo tengo mi número de piedritas son 24 una vez que yo tengo mis piedritas vuelvo a poner un balín yo dejo para la cantidad de piedritas que yo puse en antes 24 piedritas yo dejo dos centímetros de separación y ahí hago nuevamente un nudo rosario aquí como puse menos voy a poner menos despacio que es para que me pueda pasar el alambre y hago nuevamente un nudo rosario luego yo para poder trabajar bien yo gire mi trabajo y empecé piedra por piedra primero jale el balín y di una vuelta alrededor del alambre si ven lo que hice fue esto bajé y subí alrededor del alambre empecé a mover mi siguiente piedra pasé por encima de ella bajé por atrás y subí hacia adelante jale mi siguiente piedra bajé hacia atrás y subí siguiente piedra bajé hacia atrás y subí así hasta terminar todas y llegar hasta aquí una vez que yo llegué aquí yo me amarré y le di vuelta nuevamente al trabajo y empecé a hacer lo mismo piedra por piedra lo mismo que ya había hecho pero regresándome terminando terminando nuevamente aquí en el balín llego aquí y me amarro corto aplasto y ahí ya me queda mi brazalete así como lo ven así calibre número 20 se usaron aproximadamente 25 centímetros de calibre número 20 eso para eso lo digo yo quiero más una flor más grande tengo que usar obviamente más y algo más grande sobre cuál envolverme por ejemplo yo usé un apisito la pulsera como la que se realizó el día de hoy esas se están vendiendo yo por ejemplo yo le pongo un precio mínimo de 12 menos de eso no lo podemos vender ustedes ven se va bastante alambre se van tres tipos diferentes de alambre ya y por ejemplo también se va se van 24 piedritas el trabajo o sea yo mínimo o sea mínimo yo que vendo barato yo mínimo los vendo en 12 ya si los quiero por ejemplo redondear en 15 por ahí ya le pongo una piedrita decorada con un par de aretes y ya lo redondeo a 15 y una cajita creativa que son baratas las cajitas perdón las cajitas por ejemplo que son para entregar bisutería son económicas ustedes encuentran unas muy económicas muchas veces ayuda bastante a a mejorar el precio de los productos cuando uno tiene una buena presentación en cajitas cosas para hacer el dije de flor usamos calibre número 20 ese mismo calibre número 20 lo usamos para hacer este brochecito ya y también lo usamos para hacer el palito de aquí cuando empezamos a trabajar la bolita de fuego cogimos un pedacito nomás de como centímetro y medio le doblamos un arito y ahí trabajamos ese es calibre 20 para la bola de fuego usamos calibre número 26 usamos 70 centímetros aproximadamente aquí usamos también un tramito chiquito de 10 centímetros de calibre 26 para amarrar porque esto de aquí lo enrollamos y luego lo amarramos y para hacer todo lo de aquí de la pulsera usamos metro 25 de calibre número 24 y hasta nos sobró un pedacito esos fueron los tres calibres y bueno usamos argollitas estas argollas son en calibre 18 pero también ya las pueden comprar el alambre número 20 mis 25 centímetros aproximadamente que me quedaron después de que hice el gancho tomé un lapicito redondo que ya se me extravió bueno tiene que ser redondo eso sí algo redondo esto de aquí no es redondo pero es para hacer muestras cogí dejé dos centímetros dos centímetros aparte y empecé a enrollar 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 cada vuelta que yo daba era un pétalo yo le hice ocho pétalos ya y dejé y una vez que di vuelta cada vez que cruzaba mis alambres eso era una vuelta ya y una vez que ya terminé dejé así mismo aproximadamente dos centímetros y un poquito más del otro lado y ahí obvio que se ve como un resorte ya y luego lo que hice fue abrirlo introducir el alambre 26 para amarrarlo y asegurarlo no no todavía falta una clase no tengo el arete a mano porque yo grabo en un lado o sea me muevo de un lado al otro falta otra clase sí otra cosa que les quería decir este trabajo de aquí también lo pueden hacer collar solamente lo hacen más mucho más largo o sea aquí se van 24 piedritas porque ustedes calculan más o menos lo que les dé de un lado al otro de su cuello ponen perlas de un lado ponen perlas del otro y calculan lo que se le vayan piedritas ya saben que deben irle dejando por ejemplo si van más piedras aquí dejamos solamente dos centímetros para que esto se apriete si ya van muchas más piedras tendríamos que dejarle unos cinco centímetros aproximadamente para hacerle la envoltura y que no se reviente como quien dice les quedo yo también muy agradecida por el espacio que me brindan para capacitar a las chicas y bueno chicas espero ver sus trabajos el video ya lo subo más luego el de la clase anterior para que las personas que no lo han hecho lo puedan lo puedan hacer para que lo puedan hacer porque el propósito de estas clases es que vayan practicando porque si solamente vemos y no hacemos se nos olvida rápido y no desarrollamos ese arte que todas tenemos y bueno muchas gracias un abrazo a todas gracias Gracias por ver el video.